Hola mis cositas, hace ya tiempo que no hago vlog, hago ya bastante tiempo que no hago vlog. Así que vamos a empezar con los vlogs. Bueno, pues hoy es martes y son las 11 de la mañana y me estoy preparada porque me voy a ir a llevar al coche al taller. Que ya tenía que haberlo llevado hace tiempo, pero bueno, no he tenido ganas de levantarme. Estaba muy cansada, duermo un poco por las noches y de verdad que me cuesta muchísimo trabajo levantarme. Y me da lo mismo, que día cada uno que piense lo que quiera. Y hoy, tenía que haberlo llevado ayer, no lo llevé y vuelvo a ir a ir porque pronto tengo que pasar la revisión y quiero tenerlo todo preparado. Así que me voy a ir y ahora ya os cuento con algunas cosas, ya depende de lo que me pase. Así que venga, os dejo y luego seguimos. Bueno, pues ya he llegado. Ya llega. He dejado el coche allí en el taller, me he venido andando, que habrá unos dos kilómetros y medio más o menos. Y me he venido ya echando la primitiva, que por cierto nos ha tocado 20 euritos entre mis amigas y yo, así que volveremos a echar seguramente. Y también he ido a pagar la contribución de la casa, todo eso de camino. Y ya me he venido a mi casa. O sea, he tardado pues una hora y media. Me fui a las 11 y son las 12 y 25, pues una hora y media más o menos. Pero ya lo tengo todo hecho. Ahora lo que me voy a poner va a ser a arreglar la casa. Bueno, ahora la casa, la casa la tengo arreglada. Que voy a enseñar cómo me quedó mi habitación, con mis lámparas, con mis cojines. Por lo visto con los cojines hice el tutorial y seguramente lo vaya a ver muy pronto. ¿Veis? Y os voy a enseñar también cómo ha quedado pues mi comedor. Que era lo que me quedaba, ¿no? Que no lo he enseñado. Cómo me quedaron mis fundas y me quedaron todo. Ya la funda está toda de escuadín. Os digo, toda ya de forma, porque claro, llevo ya mucho tiempo puesta. Pero bueno, no lo he enseñado. Bueno, pues lo que voy a hacer es que me voy a quitar la ropa esta. Porque aparte de que es bastante incómoda. Por lo menos los pantrones vaqueros. Yo es que con los pantrones vaqueros no me siento cómoda. No sé que dicen que eso es la comodidad personificada y que quito cómodo. Pues yo no me siento cómoda con los vaqueros. Bueno, me aprieta mucho, me siento, que no me siento cómoda. Así que me voy a poner un pantalón cómodo. Y ahora os enseño lo de la guitarra, todo lo demás. Pues venga, vamos al lío. Bueno, esto sí que es cómodo. Esto sí que es cómodo. El pantalón así anchito, flojito, no pesa nada. Te puedes poner como quieras, que no te oprime, ni te aprieta, ni te hace arruga, nada. Esto sí que es la... El pantalón no te da ni calor en el verano. Esto sí que es comodidad. Así que ahora ya estoy cómoda. Nos vamos ahí. Voy a ir a hacer mi cama. Que lo he dejado... Yo me gusta dejarlo siempre por lo menos una horita al aire para que se ventile bien y se seque. Porque si no, el pantalón con la humedad y con el sudor se pudre. Así que venga, vámonos para hacer mi cama. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tengo mi cama hecha. Mira, ya como me ha quedado, no me diría que no queda bonita. Ahí están las lámparas. Mira, los cojines. A mí me encanta como ha quedado mi cama. Porque claro, yo todo gris, las cortinas están aquí, están bien tono gris, entre un gris más claro y un gris más oscuro. ¿Veis? Yo le tengo puesto un visillo, porque así si yo he hecho, como está muy baja, porque mi ventana está muy baja, y aunque yo siempre tengo la persiana echada, pero si alguna vez la abro, como en estos momentos, yo he hecho mis visillos, a mí no me ve nadie. De la otra manera, si yo hago así, he hecho las cortinas para acá y dejo esto abierto, a mí me ven. Pero si yo hago así, a mí allí, así, ya no me ven. Y puedo dejar la ventana abierta. Mira. A ver si dice lejos, se ve un poquito mejor. Es que lo tengo puesto en el zoom. Ahí. ¿Veis? Así queda mi habitación. A mí me gustó mucho, como me... De momento lo he dejado las cortinas arrastrando, porque dice que se llevan. Bueno, yo lo voy a dejar de momento así, pero pronto le cojo el bajo, pues... Porque es que aquí se cogen muchas pelusillas de perro. Pero bueno, ahí ya queda. Bueno, y ahora nos vamos a ir al comedor. Bueno, no, ahora queda esto. Bueno, ahora este es el recibidor con mis sillas nuevas. Mirad, qué chulo, ¿eh? No me digas que no queda bonito. Queda muchísimo más alegre, da más claridad. Y a mí me gusta bastante. Así queda a mí, mi recibidor. Bueno, pues así queda mi recibidor. A mí me ha gustado mucho, como me ha quedado. Ya no se ve en las sillas tan oscuras. Creo que ha quedado súper bonita. A mí me encanta. ¿Veis? A mí me gusta mucho. Bueno, pues así ha quedado mi recibidor. Y ahora os voy a enseñar con mi espejo de bronce. Que hace ya mucho tiempo, hace muchos años que los tengo. Esto me lo compré en una entradita, que me lo compré para el piso donde yo vivía. En aquella época se llevaba mucho, eran los años 90. Se llevaba mucho, bueno, pues lo que es el bronce. Yo, pues, en aquella época me lo compré. Me costó bastante caro, no fue barato. Y, bueno, yo no lo voy a desechar. Y ahí está. Porque estas cosas siempre se llevan. Y si no se llevan, pues a mí me da igual. Y luego esa ánfora que tengo ahí, esa ánfora, bueno, pues, me la regalaron cuando yo me casé. Hace ya 42 años. Y, bueno, siempre me viene a idear para esta zona. Y este es un marco de... Bueno, esto no es bronce, esto es imitación bronce. Esta imitación bronce, que esa soy yo. Esta soy yo en los años 90. Año 90, 89, 90 creo que fue. 89, 90. No, no, no. No. Bueno, esta foto fue en el 96, 90 y... En los 90, en los 95, en los 96 o en los 97. Por ahí, por ahí andará. ¿Eh? Por ahí andará. Era ese vestido que te he puesto. Es un vestido de tiranta y luego yo he puesto una levita. Era... Me lo puse en una comunión. Que luego me lo volví a poner en otra. Y ese vestido, bueno, pues, me lo hice yo. Es un... La chaqueta lo tengo, pero el vestido no me acuerdo si lo tengo. Pero ya no me cabe, claro. Así que eso. Bueno, pues, no sé si... Voy a mirar a ver si tiene fecha, que yo creo que fue en el 90 y pico. Sí, ya lo he mirado la fecha. Y fue el 25 de mayo del 97. Tenía 37 años. Yo en esta foto. Qué lástima. Cómo se estropean los cuerpos. Bueno, pues, nada. Le puse el marco este de imitación bronce. Y, bueno, pues, me viene idea. Y eso es... Esto es un... Es un portadela. Dorado. Que me lo regalaron. ¿Veis? Me lo regalaron hace tiempo. Bueno, que ahí también lo tengo. Bueno. Ah, y luego también tengo aquí otro... Aquí tengo un macetero. Que también es de imitación... Imitación bronce. Que también queda muy chulo. Y lo tengo puesto... Pues, pues, ahora ya... Os voy a enseñar cómo me ha quedado el comedor. Pues, venga. Vamos al lío. Bueno, pues, este es el comedor. Os voy a empezar por aquí. Bueno, este es el salón. Ese es el salón. Mira cómo me ha quedado la cortina. Lo que pasa es que está al trasluz y no se va a ver. A ver si... Poniéndolo de otra manera. Este está al trasluz y no se ve. Vamos a ver. Vamos a poner este aquí. Y voy guiando. Esas las cortinas. ¿Veis? Ahí están las cortinas. Y aquí ya empezamos, bueno, por lo que es el... El salón con las fundas nuevas. El cuadro que lo quité de allí. Y la estantería que quité la mesa redonda que tenía y puse la estantería. Os voy a poner desde aquí para que veáis mejor. Desde aquí... Os enseño, veis cómo ahí en ese rincón está la cama del perro. Y ahí, bueno, pues el sofá con los sillones. Los cojines son de telas recicladas. Me han preguntado que haga un vídeo de cómo reciclo. Bueno, pues una de las formas de reciclar es utilizando viejas telas de muestrario de cortina o de tapecería. Y yo hago cojines. Aquí tengo el otro. Este es mi sillón. Donde yo me siento. También lo he puesto... Tenía que haberlo puesto de otro color, pero bueno. Este es el sillón que tenía en la sala. Que lo he quitado de la sala y lo he puesto aquí. Y ahora nos vamos a ir a la zona del comedor. Bueno, pues la zona del comedor, mira cómo queda. Con el espejo ya me da... Está un poquito más claro, puesto que al espejo le da un poco más de luz. Aunque aquí hay muchísima luz. Pero aquí le da la luz. Bueno, pues esto es la zona del comedor. Como veis, mi decoración es eclético. Tengo muchas cosas. Tengo todo moderno. Bueno, pues la mesa esta sí es moderna, ¿eh? Esta mesa es moderna. No es una mesa clásica. Es una mesa moderna. Eso es una... Bueno, ya lo he dicho muchas veces. Es una alacena de cocina que yo la preparé. Es un taquillón antiguo que estaba un poquito más oscuro y lo he puesto más clarito. Y esta es la librería que tenía en la sala. Y la he puesto aquí para que quede un poco mejor. Lo voy a poner en esta perspectiva para que lo veáis bien enfocado. Y mirad, esa lámpara es súper moderna, no me digáis. Esa es la lámpara que tengo más moderna. ¿Veis? Ahí está mi perro. Y aquí tengo lo que es el cómodo. ¿Veis? Y de esta posición se ve así. Ese mueble que está allí, lo he explicado otra vez, pero no sé si lo que no pasa, no sé si habrá visto el vídeo. Ese es reciclado. Era un mueble bar de esos de los años 70, 80, 90, que se llevaban así. A mí no me gustó. No encontraba ningún mueble que a mí me gustara para mi comedor, porque me quedó muy grande. Entonces los muebles que hay de tipo de módulo me venían pequeños y los que a mí me gustaban valían muy caros. Entonces, bueno, pues con este me dio la posibilidad de que un amigo de mi hijo, su madre, iba a comprarse precisamente un mueble de estos modernos. Y le dio este. Estaba nuevo. Y entonces lo que hicimos fue quitarle lo del medio y la vidriera, ponerla a los lados y, bueno, pintarla de color blanco antiguo. Pinté la pared esa del fondo en color un poquito crudo, en color café con leche, para que la estantería le dijera algo. Bueno, mis cositas, pues este ha sido el cambio que le he dado yo a mi casa. A mí me gusta. Yo sé que habrá suscriptora que me va a decir que cuántas cosas tengo y que qué va a rotar. Pues me parece muy bien. Me parece estupendo. Yo si a ellas no les gusta más el minimalismo, yo acepto todo. Pero bueno, a mí no me gusta. Y me gustan, no me gustan las cosas que estén muy recargadas. Tampoco tengo yo mi casa muy recargada. Me gustan cuadros, me gustan los muebles, me gustan las plantas. Yo no me gustan las plantas ahora, porque era un poquito no me gustaban las plantas. Si mi madre le mandara la ganada, te diría, madre mía, ¿cómo tiene la casa de plantas? Porque a ella es que le gustaba muchísimo. Bueno, pienso que sí, que la planta da alegría. Y yo planta de plástico, pues no tengo. Todas mis plantas son plantas naturales. Y si tengo alguna planta, sí, alguna cosa artificial, pues no, pues son aquellas de papel. Son aquellas plantas, bueno, aquellos de allí que son de papel o de, o incluso ramitas y cosas de esas. Y por lo demás, pues eso es todo. Lo demás, todas mis plantas son naturales. Es que yo las plantas de plástico las veo muy caras. Y entonces, pues yo para gastarme una planta cara de plástico, pues me las compro natural. Y lo que me dure, dure, ¿eh? Vale más barata. Y bueno, pues nada más. Espero que les haya gustado mi vídeo de hoy. Que lo hayan disfrutado. Y nada más. Muchísimos besos para todos mis suscriptores. Para los nuevos, para los de siempre y para los que estén por venir. Muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!